¿Qué tienes, por qué tienes eso, cómo lo construiste? Es una de las dudas recurrentes sobre tu persona. Mira, lo que hemos platicado, que además he tenido oportunidad de compartirte, es que ese ha sido un tema, estando en la arena política, que se ha utilizado para el golpeteo político, han tratado de desvirtuarlo. Lo cierto es que yo tengo una trayectoria, Jorge, de muchos años, ya de buen rato trabajando, empecé a trabajar a los 18 años. Mis percepciones, mis remuneraciones han sido públicas por diferentes razones. Incluso cuando yo estuve en mi primer empleo formal, que fue en Aeroméxico, que lo tuve a los 18 años, mis remuneraciones han sido públicas porque era entonces una empresa paraestatal. Hay forma de confirmar lo que percibía en ese momento. Y todo lo que yo tengo, todo este patrimonio, es consecuencia de mi trabajo. Yo he invitado abiertamente a quien tenga interés, pero sobre todo tiempo, que le echen una revisada a los números, que puedan poner el comparativo, que puedan hacer la suma. Y lo que van a encontrar es que efectivamente todo lo que tengo es consecuencia de esos más de 25 años de trabajo, de trayectoria. He sido legisladora cuatro veces, he integrado tres veces diferentes gabinetes aquí en la Ciudad de México. He sido presidenta nacional del partido, presidenta aquí en el PRD. Yo no puedo hablar, no sé qué signifique, 15 días sin tener empleo, 15 días sin estar trabajando. He tenido una trayectoria que me ha permitido estar constantemente trabajando y eso es lo que me ha permitido tener un patrimonio que además he hecho público. Sí, por lo que legalmente tengo que estar declarando, pero además voluntariamente lo he hecho público. Yo soy una convencida de los beneficios que te da la participación, la rendición de cuentas, el abrir todos estos datos a la ciudadanía.